Bienvenidos a Janss al canal, madre mía dale noticias que acaban de salir de Dragon Ball, que tienen que ver con los videojuegos de Dragon Ball y vamos a dar la primera noticia, pero antes dejadme deciros que estaremos en directo jugando también al Dragon Ball Sparking Zero todos juntos, pero ahora vamos con las noticias de DLCs importantes en el canal de Mark, donde todas las noticias que damos son realmente ciertas, son realmente verídicas y por eso estáis apoyando todos los videos por estas cositas que merecen la pena. Lo he dicho en Twitter, en Instagram no lo he dicho, pero lo he dicho en Twitter, ¿vale? Vamos con Dragon Ball Z Kakarot, se ha anunciado un nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot, vamos a reaccionar al tráiler y os voy a explicar un poquito en qué va a consistir. Bueno, Dragon Ball Daima, la aventura en el mundo del reino de los demonios, el DLC se va a llamar, pero atención porque el DLC trae una sorpresa consigo que os va a gustar bastante. ¿Qué os parece si vamos a darle? Le damos y vemos el tráiler, que es cortito, ¿vale? Es bastante cortito, pero merece la pena y lo vamos a analizar. Eso sí, toda información nueva que se da en el canal, como siempre, un buen like ayudaría muchísimo. Bueno, reaccionamos y luego os enseñamos un poquito de qué va todo. Tenemos ahí a Goku Daima, entra en el nuevo mundo del reino de los demonios. Cositas que os quiero comentar que va a estar muy bien. Dragon Ball Daima, Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Daima, la aventura, bueno, en el reino de los demonios, parte 1, ¿vale? Parte 1. Dragon Ball Z Kakarot está disponible para PS5, para Xbox, para Nintendo Switch y para Steam, ¿vale? Ojo, cuidado, porque es el anuncio del tráiler. Esto no significa que esté ya disponible, ¿vale? Pero vamos a comentar ciertas cosas que os van a gustar. Vale, gente, la primera es que nos tenemos que ir al mundo de Daima. Yo no he visto el primer episodio porque estoy con DBZ Valde, que os podéis suscribir a su canal esperando a verlo. Aquí hemos visto una cosa bastante interesante. Primer detalle, ¿vale? Primer detalle es que vamos a estar, o bueno, al menos creo que vamos a estar en el mundo de Dragon Ball Daima. Que eso es espectacular. Nuevo mapa, ¿vale? Nueva zona donde los DLCs van a jugarse. Bueno, normalmente el Dragon Ball Z Kakarot tiene nueva zona siempre, o casi siempre, ¿no? Cuando sale en un DLC siempre tiene un nuevo mapa, aunque sea grande o pequeño, donde tú puedes acceder y puedes jugar, ¿vale? Eso es indispensable, pero me ha gustado bastante eso. Lógicamente estará Goku Daima, ¿vale? Estará, lógicamente. Entra en el nuevo mundo de los demonios. Esto me ha gustado muchísimo. Y otra de las cosas que me ha gustado bastante, ¿vale? DLC que va a venir más adelante es que en este DLC pone parte 1, lo que quiere decir que van a haber más de un DLC. Cuando pone parte 1 significa que van a haber más DLCs de Daima. La aventura dentro del reglo de los demonios. Esto nos ha pillado de sorpresa. La gente en las redes en Twitter está alucinando con nosotros. Se está alucinando literal porque no se esperaban este contenido. Y deciros que estamos en directo jugando al Sparking, haciendo la historia de Vegetta. Podéis entrar, podéis jugar, podéis participar. Os espero a todos. Espero que estéis ahí, que le deis al botón de like, que os suscribáis Twitter para más información. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!